En la reciente Computex de este año 2018, Deepcool presentó su nueva refrigeración líquida denominada Kastel. Sin duda es la refrigeración líquida con más RGB de la marca. El día de hoy vamos a traerles en exclusiva el análisis completo de la refrigeración con sus respectivas pruebas de rendimiento. Sin más preámbulos, comenzamos. Empezamos desempaquetando la refrigeración líquida, la cual posee todos sus componentes ordenados de una forma bastante prolija. En las cajas pequeñas que observamos nos vamos a encontrar con el manual, que dicho sea de paso les recomendamos que lo lean, ya que en él van a encontrar las instrucciones para instalar la refrigeración líquida. De igual forma si ya instalaron alguna déjenme decirles que es más de lo mismo, y la forma de instalarla es bastante similar. También nos vamos a encontrar con todos los anclajes necesarios para instalar la refrigeración líquida, destacando nuevamente la prolijidad con la cual vienen organizados. Algo que me llamó muchísimo la atención y que lógicamente he de destacar, es que en el caso de AMD soporta un TDP de 250W, lo cual lo hace compatible con procesadores Street Reaper 2. En el caso de Intel soporta un TDP de 165W, siendo compatible con procesadores i9. En líneas generales, en cuanto a compatibilidad, no vamos a tener problemas con ningún procesador, ya que soporta toda la gama de Intel y AMD. Volviendo al desempaquetado, nos encontramos con los cables para conectar la iluminación y un hub para alimentar los coolers, que dicho sea de paso les recordamos que ya analizamos en el canal los coolers que posee esta refrigeración, ya que también se comercializan por separado. Les vamos a dejar en la descripción el enlace al respectivo análisis, donde van a poder ver en detalle su conexión y compatibilidad. Dicho esto, también nos encontramos con dos coolers de 120mm, los cuales poseen iluminación RGB direccionable. Su velocidad es de 1800 RPM con un margen de error del 10% y su rodamiento es del tipo hidráulico, lo que hace que sean más silenciosos respecto a los coolers convencionales. En cuanto a su conectividad, posee dos fichas, una para la iluminación y otra para la refrigeración. Como detalle, Deepcool nos provee su pasta térmica, que a juzgar por el color, es de las que poseen aditamiento de plata y nos ofrece un excelentísimo rendimiento. Por último, pasando a lo que sería el conjunto de la refrigeración líquida, vamos a empezar analizándola por la bomba, la cual es bastante voluminosa, con unas medidas de 7,10 cm de alto y una circunferencia de 7,9 cm. Cuando la misma está apagada, su frente es espejado y cuando la encendemos, posee iluminación RGB direccionable, la cual analizaremos más tarde junto con sus efectos. Pero para que esto sea posible, vamos a encontrarnos con dos conectores, uno para la iluminación y otro para alimentar la bomba. En cuanto a sus mangueras, están malladas, lo cual le aporta una mayor estética, pero tenemos que tener en cuenta que las mismas son bastante cortas. Así que antes de atornillar el radiador, les recomendamos que presenten la bomba y revisen que el logo de Deepcool les quede derecho. Como deben estar observando, el bloque está compuesto de cobre puro, el cual disipa el calor de una forma más efectiva respecto a los bloques de aluminio. Finalmente posee un radiador doble construido en aluminio, en el cual lógicamente vamos a atornillar los dos coolers de 120 mm que nos provee Deepcool. Hasta ahora hemos visto que la refrigeración líquida estéticamente es bastante llamativa, y que sus componentes son de muy buena calidad. Pero de nada serviría todo esto si no le mostramos su rendimiento y lo que es capaz de hacer. Así que vamos a apagar las luces y mientras comienza la fiesta RGB, vamos a contarles cómo nos fue con la misma. Comenzando con las pruebas de rendimiento, instalamos en nuestra PC un Intel i5-8400 con el cooler de stock. Lógicamente las frecuencias también eran las de stock, y para estresarlo utilizamos el software Prime95. En ambos casos, tanto el cooler de stock como en la refrigeración líquida, usamos la pasta térmica de Deepcool que venía con la refrigeración. Con la PC en reposo conseguimos temperaturas de entre 28 y 30 grados, y estresándolo con una carga del 100%, conseguimos temperaturas de entre 59 a 62 grados. Con la refrigeración líquida instalada en reposo conseguimos las mismas temperaturas, pero estresándolo con una carga del 100%, conseguimos temperaturas de entre 47 a 50 grados, reduciendo aproximadamente 10 grados de temperatura. No conformes con esto, instalamos nuestro procesador Intel i7-8086K, y con frecuencias de stock estando en reposo, conseguimos temperaturas de entre 25 a 28 grados, estresándolo con una carga del 100%, conseguimos temperaturas de entre 67 a 70 grados, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que el procesador Intel i7-8086K, posee frecuencias de stock más altas respecto al 8700K. La última prueba que le realizamos, Ford le quedó el procesador i7-8086K a 5 GHz, obteniendo temperaturas de entre 28 a 30 grados estando en reposo, y cargándolo al 100%, conseguimos temperaturas de entre 88 a 90 grados, que teniendo en cuenta que estamos llevando el procesador a su frecuencia límite, y lo estamos cargando al 100%, el resultante termina siendo bastante bueno. En conclusión, es un producto sumamente recomendable, tanto por su rendimiento, como por su estética y calidad de materiales, y no queríamos despedirnos sin dejarles por pantalla los efectos de iluminación, teniendo en cuenta que posee el mismo sistema que ya habíamos analizado en los coolers RF-120 y CF-120, es decir, es compatible con las tecnologías de sincronización de la iluminación, tales como RGB Fusion, Aura Sync, Polychrome y Mystic Light. Y al igual que los coolers mencionados anteriormente, si no poseemos alguna de estas tecnologías, vamos a poder hacer uso de la iluminación con el controlador que nos provee Deepcool. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video. ¡Gracias!